Y estamos a punto de arrancar la semana número 14 del 2022 de nuestra era comiquera por lo cual en el video de hoy te voy a presentar los títulos que podrás encontrar en puestos de revista y tiendas departamentales de las editoriales más importantes del país Marvel Comics, DC Comics, Black Label y por supuesto Panini Hola a todos, soy DecoTapia y este es mi canal de cómics y hoy traigo para ti el checklist con los títulos que podrás encontrar la próxima semana en puestos de revista y tiendas departamentales Te recuerdo, las publicaciones de Smash han cambiado, ahora son quincenales una semana no tenemos cómics, ni siquiera la colección definitiva de Salvat y la siguiente semana llega cargada de títulos Pero arranquemos con Marvel Comics porque vaya que tenemos sorpresitas Pero arrancamos con Marvel Comics porque tenemos nuestro semanal quincenal formato grapa Dark Age número 2 con un costo de 69 pesos Tengo pendiente la revisión del número 1, no se preocupen muy pronto la tendremos en el canal Por lo tanto la historia es interesante, es muy atractiva De hecho este futuro apocalíptico de nuestros héroes más importantes Hay algunos cambios en varios de ellos Y bueno, Marvel siempre promete, cada vez que anuncia un nuevo título promete Ya es otra cosa que pues la historia no termine tan bien ¿Se acuerdan que hace 15 días les dije que iba a llegar Numb Stop Spider-Man? Pues no llegó esa semana, si no llega esta semana Una historia que vaya, es buena Lamentablemente la cancelaron muy abruptamente Este, bachalo en el dibujo me parece interesante La historia dio un giro Creo que presentó otra perspectiva del personaje Que valdría la pena que leyeras Y por supuesto después tendríamos Spider-Man salvaje o Savage Spider-Man Otra historia que de momento también va muy bien Con el dibujo del mexicano Gerardo Sandoval Que lo puedes encontrar este fin de semana en la mole Por parte de Marvel Grandes Eventos tenemos Avengers Mundo Avenger Volumen 1 Que se me hace un poco elevado Creo que ya llegó en formato grapa hace algún tiempo Lo recuerdo vagamente Pero la historia no me llama la atención Creo que deberían de publicar historias No sé, yo insisto El run de Brian Michael Bendis Sería una buena elección Para publicar todo lo que es Avengers de Brian Michael Bendis De Jonathan Hitman también podría ser una buena opción En esta historia No, yo creo que ustedes si la dejaría pasar Y ya para terminar con Marvel Comics Tenemos Extreme Carnage En formato deluxe Hace no mucho se publicó en formato grapa Y si ya lo tienes en grapa no lo compres Si decidiste esperarte a esta edición Que bueno, lamentablemente llega un poco caro Por cierto, además de Gerardo Sandoval También Víctor Nava está en la mole Así que puedes llevar el formato grapa a que te lo firmen Es una buena opción para conseguir firmas Y eso es todo de Marvel Comics Vayamos con DC Comics Por parte de DC Comics Tenemos el número 1 de Infinity Frontier Con un costo de 79 pesos Ya hicimos la revisión del número 0 Es como introducción del número 0 Entonces el número 1 ya se mete de lleno en la historia Así es que vale mucho la pena que el augees Por parte del universo DC Comics Tenemos Wonder Woman La cacería salvaje De momento todavía no tenemos anunciados los títulos Por parte de la nueva etapa de Infinity Frontier Pero estoy seguro que en próximas semanas Estrará el anuncio oficial Y también haremos la revisión Con respecto a estos próximos títulos Como tal, la historia llama mucho la atención Creo que Wonder Woman es de esos personajes Que no tienen tanto peso Tantos reflectores Porque pues tenían a Batman, a Superman Y ellos jalan más gente que Wonder Woman Pero el personaje como tal Es icónico, es importante Y tiene historias geniales Esta valdría la pena que la ojearas Clásicos modernos DC Comics nos presenta Aunque debería de llamarse en realidad DC Birds Batman Porque son solo personajes de Batman Tenemos Batman Arkham Con un nuevo personaje que sería El espantapájaros No recuerdo su nombre en inglés Pero ya lo sabes El título nos presenta el origen del personaje Alguna historia corta de él Y o mejores momentos Vale la pena Bueno, si te interesan los personajes de Batman Si, si no, déjala pasar Estoy seguro que después va a llegar el Joker Bane Razal Ghul Tal vez Catwoman No sé Mr. Frío Podría ser una buena opción Señor Frío Muchos de ellos Muchos de ellos Bueno, han aparecido infinidad de veces En el universo de Batman De hecho Sus orígenes se han cambiado Más de una vez Entonces no sé por qué presentarnos Este tipo de orígenes No lo entiendo Lo vas a comprar Déjalo en la caja de comentarios Y ya para terminar con DC Comics Tenemos una edición deluxe De un título que Ya se ha publicado anteriormente No es novedad Pero es un título que Vale muchísimo la pena leer No importa qué edición No importa qué colección El largo Halloween de Batman es Una chulada Y de hecho La película de Batman Se inspira un poco en este cómic Así es que Valdría la pena que Lo compraras O lo recompraras Y te deshagas De ediciones pasadas Porque como dice Smash Esta es La edición 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 Definitiva Definitiva Y tal vez incluya Algún material extra Pero No es la gran cosa Y eso es todo Por parte de DC Comics Vayamos con Black Label Por parte de Black Label Tendremos dos títulos Que Uno de ellos Es muy interesante Tenemos Black Label Antología de Magia Ciencia Ficción Y Fantasía En su entrega Número 10 Vaya ya van en la 10 Nunca me lo imaginé Que llegaran tan lejos A diferencia de otras publicaciones Como los X-Men Que Creo que no han pasado del 5 Pero En fin Black Label Si Se metió de lleno Con esas antologías Que nos presentan Varios números De estas historias Relacionadas Con estos temas Que pues si Al final te hacen comprar Comics que no quieres Y en formato deluxe De Black Label Llega un título Que vaya Pinta muy bueno De la mano Me parece que de Tom King Si no mal lo recuerdo Que sería Ross 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 Bueno este personaje Del universo de Watchmen Que te puedo decir La historia Watchmen Siempre 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 Va a llamar La atención Este es como Una especie De Precuela Un poco acerca Del personaje Como tal Sus aventuras Su historia En solitario No recuerdo Si es previo A la historia principal O que Pero creo que por ser Del universo de Watchmen Valdría mucho la pena Que la compraras Y ojo Porque tanto este título Como el de Largo Halloween De Batman Tendrán portadas Exclusivas Por parte de Universe Comics Tendrán portadas Este Exclusivas Dentro de la mole Y también En su tienda Pero ojo La de Batman El Largo Halloween Esa ya había salido Anteriormente En una publicación De Smash Entonces no es Tan 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 Como exclusiva La de Ross Ranch Ross Rush Ross Creo que si es Esa si me parece Más atractiva Y Es una buena Portada variante Creo que el dibujo Está Fabuloso Si vas a la mole Compra esa edición Te va a encantar O visita su tienda Que también la tendrán A la venta Pero ojo Creo que será limitado Así es que Decídete rápido Porque se acaban Y ya para terminar Con este checklist Tenemos un nuevo tomo De la colección definitiva De Salvat Con Fallenzone Death of Captain America Que es este Dentro me parece Que de los eventos De Civil War Son seis números Donde nos presentan Como es que cada personaje Del universo Marvel Vivió la muerte Del Cap Que si A todos nos dolió Pero esta edición Vale muchísimo la pena Si mis decomiqueros Voy un poco retrasado Con la colección definitiva De Salvat Pero recuerden Que tenemos Este pequeño desfase Que nos permite Pues Saber que si vas A un puesto de revista Ahí se van a mantener Al menos un par de semanas Más los cómics De momento Voy retrasado Con lo que sería Civil War Civil War Guerra Secretas 2 Los cuatro Fantásticos Y nada más Y así llegamos Al final de este video Muchísimas gracias No olvides suscribirte Al canal Y próximamente Tendremos la revisión Del número uno De nuestro semanal Quincenal Por parte de Marvel Comics Yo soy Decotapia Y nos vemos En el siguiente cómic Muchas gracias Por ver este video Aquí abajo Te dejo mis redes sociales Y te invito A que te suscribas Al canal Si aún no lo has hecho También no olvides Activar la campanita Y por supuesto Compartir este video Con tus amigos Y claro Regalarme un like Yo soy Decotapia Y nos vemos En el siguiente cómic ¡Gracias!